Miren mis amigos quiero mostrarles algo, este es un difusor, el difusor del compresor de oxígeno de nuestros peces, viene con 6 salidas, es decir podemos alimentar hasta 6 tanques con un solo compresor, esta es la salida, tiene una válvula, una válvula que si nosotros la abrimos nos da burbujas, nos da aire, nos da oxígeno para nuestros peces, es decir con un compresor nosotros podemos alimentar hasta 6 tanques, o podemos hacerle varias vías de oxígeno a nuestros peces, este es el difusor, inicialmente pues yo lo tengo con un puno principal que va directamente hacia el fondo, con una manguera difusora, que atrapé los peces por 7, y otra me alimenta directamente de la misma manguera principal, al difusor, entre más movimiento del agua mayor oxigenación.